Volvemos otra vez a Rainbow Six, porque me habéis enviado, bueno, me habéis enviado en comentarios, el enlace a tres vídeos de tres agentes que por lo que he estado viendo en principio son los españoles. Porque en la última reacción dije que me faltaban algunos agentes, me faltaban algunos vídeos, y me los habéis mandado. Tengo tres, son muy cortitos, son vídeos de 20 segundos, así que lo que haré para que este vídeo no dure cinco minutos, va a ser que los veré por separado e iré comentando por separado. O sea que, vamos a ello, el let's begin. Hoy no voy a editar la transición, hoy no voy a editar la transición porque voy a tener que cambiar de pantalla muchas veces y me da mucha pereza cambiar de transición todo el rato, así que venga, vamos, no sé cómo será el audio, ¿eh? Eso es lo que me permito. Coño, a ver, a ver, a ver, a ver, un demoledor, vale, vale, flores, atacante, vale, me encanta, me encanta que sea un demoledor con una boina, o sea, una boina, una boina y gafas rojas, o sea, o sea, un gentleman, ¿eh? O sea, mira, mira con la gavardina y todo, madre mía, es un gentleman, ¿eh? Pero súper gentleman. Además, ¿sabes qué es español? Por el acento, o sea, o sea, ha sido escucharme, o sea, tú lo escuchas y tú piensas, esto es Resident Evil 4, tal cual, ¿eh? Tal cual, tal cual. O sea, el robotito que tiene, el dron que tiene, ¿es solo explosivo? O, eso la gente, esto me pregunta hasta la gente que juega al rey imposible, ¿es solo explosivo o puede hacer otras cosas? Supongo que es solo explosivo, pero también tengo otra pregunta y es, ¿lo controlas tú? O es algo que tú dices, ve para allá, y el dron va para allá solo, o se te cambia la cámara y lo tienes que dirigir tú, porque esto, esto es tocho. Lo que pasa es que, a ver, es un personaje atacante, por lo que ponía, es un personaje atacante. Y me podría recordar un poquitín a Jankrat de Overwatch por el tema del explosivo, por eso pregunto, a ver si es como Jankrat de Overwatch, o sea que tú, eh, utilizas el explosivo y se te cambia la cámara y a quien controlas es al explosivo y tu personaje se queda indefenso, indefenso, o... Bueno, es que la verdad no tengo mucha cosa, es que son vídeos de 20 segundos, realmente no tengo mucha cosa que hacer, lo voy a intentar enrollar lo máximo que pueda, pero es que, a ver, tienen 100 vídeos de 20 segundos, a ver, voy a ir preparando el siguiente. Agente Thunderbird, ¿es español? ¿Este es español? Espérate que está... Vamos, aquí va. ¡Es una piloto! No, 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 no. Thunderbird, es nativa americana, es nativa americana, ¿verdad? Lo digo más que nada por el nombre y por las marcas que tiene aquí y por la chaqueta. Parece una piloto. Y eso es como volví. Defensora, o sea, es tanque, es tanque, ¿ves? Pero sería bien que te mostresen alguna habilidad más, porque dudo mucho, dudo mucho que su habilidad sea sacarse un helicóptero, ¿sabes? Del poto, ¿sabes? Lo dudo muchísimo. Deberían mostrar más la habilidad, o sea, las habilidades que tiene. Porque aquí solo se ve que es piloto, o sea, no sé que, no sé si eso puede, puede, ¿cómo decir? No sé si eso puede ya dar ideas de lo que será, no lo sé, porque creo yo que el hecho de que sea piloto, pues es un poquito irrelevante, ¿no? O sea, dudo mucho que esto no es Battlefield. Si fuese Battlefield, pues dicen, vale, porque en Battlefield, pues te cuesten un tanque, un avión, vale. Pero aquí, en Rainbow Six, pues es muy desrelevante que sea piloto, porque no se puede sacar un helicóptero del poto, básicamente. No sé, creo, ¿eh? Creo. Harás con alguien en los comentarios me dice, pues sí, es su definitiva, se saca un helicóptero. O sea, harás con alguien me dice eso. Bueno. Ya cada uno que se saque del poto lo que quiera, ¿eh? A ver, el siguiente. Ah, la siguiente. Agente Osta. Vale, esto ya me mola. Yo sí me mola por el hecho de que parece que sea ingeniera o mecánica. No importa, ¿eh? Me cago un t***o. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? O sea, que como... ¡Hola, hola! Están, ¿qué? No se ha descartado. O sea, atacante... ¡Es atacante! ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Cómo que atacante? ¿Cómo que atacante? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero si se ha sacado un escudo. Espérate. Es que habla mucho del diseño, de sus diseños, de sus creaciones. ¿Este personaje se puede sacar prácticamente cualquier cosa? O sea, es como, por ejemplo, loba en Apex. Que se puede sacar ahí un mercado negro. Y que puedes fíjate lo que sea. O sea, es algo así. O sea, que aquí sacan un escudo, pero que realmente pueda ser una torreta o un dron o cosas así. Porque sería la puta hostia, ¿eh? Este personaje. Sería la putísima hostia este personaje. O sea, es que ya no tengo nada más que decir. Sinceramente. Solo me habéis mandado estos tres. Estos tres. Que además están en español. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y no tengo muchas cosas más que decir. O sea... Tres minutos. O sea, es que no hay más. No hay más. Es que no voy a decir nada más más. Tengo una sensación de que aún me quedan. Sí que es verdad que estos se ven con bastante buena calidad. O sea, yo creo que estos son nuevos. Espérate, a ver cuándo han salido. En agosto. En agosto. Vale. Pues esto supone que es lo más nuevo, ¿no? O sea, yo entiendo que esto es lo más nuevo que hay. Si hay algo más nuevo aún. Ya sea cinemática. Yo que sé. Un anuncio de cualquier cosa. O algún personaje. Póndenme en los comentarios para enterar. Pero de momento creo que esto es lo más nuevo. O sea, que yo creo que ya. No hay nada más que decir. Es que me ha quedado una reacción tope de corta. Pero bueno. Notas las reacciones pueden ser de tres partes de 20 minutos cada una. ¿Sabes? O sea, esto nos vuelo fuerte. Ya tocarán esas reacciones. Pero también de vez en cuando. Una de cinco minutillos. Para vídeos súper cortitos. Y ya. ¡Agreando!